Saludos por los pelachinis Elis, hola, hola Elíangel Peñaloza ya comenzó a ponerse modo pelao de ambiente Elíangel Peñaloza Krilin, ¿qué haces si te fedean? Los mando a la recon... Y que me chupen la... Si va a haber Battle Pass, pero va a venir con otro nombre Beso de Sonso, estudia Sonso, piensa chato ¿Entiendes? El Battle Pass va a venir pero con otro nombre O sea, el Battle Pass va a venir con otro nombre, nada más así simple Dime brother, ¿cuántas veces tú ha sido una pollería? Y a veces ya estás cansado de ir a la misma pollería Al final, uy mira, huevón, han abierto otra pollería ¿Qué sirven el mismo pollo a la brasa, la misma hueva? Con sus papas fritas, con sus ensaladas ¿Otra pollería? Pollo a la brasa, con papas fritas, todo lo venden en la misma hueva Ahora, que una tiene un nombrecito y la otra tiene un nombre diferente y por eso te llama la atención Es lo que van a hacer hermano El Battle Pass y es un nombre gastado Gastado Valves siempre nos atrevió eventos con distintos nombres Así que no se asusten, va a haber eventos Toda esa expectativa, quieren, uh, puta que... pero adaccionen la misma vaina Así que tranquilos Ok, vamos con todo Y a Pelancini vamos a ganar esta partida por ustedes Por toda esa gente que está llorando Dios mío, el Battle Pass, Peladini ¿Por qué me hacen esto? Me voy a cambiar de sexo Es lo que dice la gente, huevón Ya no va a haber Battle Pass Ya, puta, voy a dejarme crecer el cabello Dice la gente Cesar Gabriel Garcesta avisas Peladini para jugar OND A la siguiente juego, ahorita, eh... Y es importante que me vayan dejando su ID No es el único requisito ¡Uuuh! El único requisito que pides que dejen su ID El único requisito que pides que dejen su ID Dejas tu ID y ya está A ganar Quiero ser leyenda ¿Qué? 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 ¿Tú vas a ganar? ¿Qué? ¿Tú vas a ganar? ¿Qué? ¿Tú vas a ganar? O sea, tú, tú Ese click está loco ¿Qué le ha pasado? Mamacita, ahora sí me voy a ir Me estás volviendo por aquí No, 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 no No, 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 no No, no lo hemos, no lo hemos, no lo hemos más desagrado ¡Ay, mamacita! ¡Aaah! No tengo ninguna teoría de silencio. Está bien, está bien. Estuvo bueno, estuvo bueno. ¡A la concha de su madre! Ok, ahora vamos a ver quién gana esta guerra. Oh,ик! Modo Pelarín y Gozu. Rrrrra, vamos a ver. Es el lujo que jamás en tu vida volverás a tener. No, no, corre, corre. Corro, corre. No, yo me voy de acá, peladini. Hoy me choré, hoy. Hoy no vas a chorarse. Está terrible en la calle, weón. Saludos pelas pelanchinis, gracias a la persona que están, saludos para mi causa Pumba. Paquispe Mamani, tienes razón, peladini. Pero el pollo a la brasa es rico. El pollo a la brasa es rico, definitivamente es rico. Así como tu peladini, rico, rico, papi de Ricky, somos ricos. Falta Klingx. Wakanabalauroto. Wakanabalauroto. El Klingx tiene velocidad después, no? Wakanabalauroto. 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 Amaro. Wakanabalauroto. Fue muy mal. Wakanabalaurota. Wakanabalauroto. Fue duro la calle, weón. Wakanabalauroto. Wakanabalauroto. Fue muy bien el lugar. ¡Ah! La renegada precauza. ¿Qué piensan que el peladini es pasivo? Yo seré un ser mental. Vamos, vamos pelancini. Vamos, vamos. Vamos que ganamos. Vamos que si va a salir el battle pass, pero con otro nombre. Con otro nombre pero sale. Vamos, vamos, vamos. Mana comparta las origines con el ice. Nuestros necesidades se confundan. Nos cubrimos la tierra. Mis amigos me preguntan. ¿Por qué fedeo mis partidas? Es que yo quiero, yo quiero, yo quiero fedear. Ah, igual jale. Me desinflo. La generación, pum, ya está. Mis amigos me preguntan. ¿Por qué no sé con Harry? ¿En qué tengo miedo? ¿Qué pasa? ¡Pega, peces! Te amaro. Saludos para mi causa de Shidai. Gracias por estar ahí. ¿A quién, a Narumi? Narumi y Lola. Hola, voz. Hola, voz de Narumi. 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 Mis amigos me preguntan. ¿Qué pasa? ¡Vamos, Peladini! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Peladini! ¡Todos los Peladinis están contigo! ¡Me desinflo! ¡Vamos, Peladini! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Sube, Sube, Sube! ¡Cuatro! ¡Peligra tu HC! ¡Qué mierda! ¡Cuatro! ¡Te pegas, Peladino! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡El Seis! ¡El Luto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!